Es el embalse de Chira a 910 metros de altitud, este el de Soria a 610. Ambos recibirán agua desalada de Arguineguín. El proyecto Chira-Soria utilizará el desnivel para generar energía. Es la base de un proyecto que ha dado mucho que hablar desde 2011. Según el Cabildo de Gran Canaria, es clave para la transición energética, aportando unos 750.000 metros cúbicos de agua anuales para riego. No existe en el mundo una concesión administrativa de estas características. Con un comité técnico de control de ejecución de las obras y un seguimiento de estas permanente. En el otro lado del debate está la plataforma Salvar Arguineguín Chira-Soria. Ven el proyecto como un atentado paisajístico en uno de los últimos espacios vírgenes de la isla y abogan por otra alternativa. Nosotros lo que estamos planteando es que todas las superficies públicas, de edificaciones públicas y zonas industriales, deben estar dotadas ya con placas fotovoltaicas. Eso sería más que suficiente para que nosotros podamos tener un recurso energético que es de todos los canarios y de todas las canarias. Con el debate aún latente y con el anuncio de la colocación de la primera piedra de la desaladora, los detractores del proyecto aseguran seguir trabajando para frenarlo.